Viste que uno se da cuenta y dice, bueno, acá yo estoy justo con el amigo, o sea, vos sentías algo de tu parte ahí? Y había algo, lo que pasa es que Gustavo era re amigo, además con Gustavo tenía también una relación clandestina, porque en ese momento había muchas relaciones clandestinas, porque los medios no te estaban, los teléfonos, no te escrachaba todo el mundo. Entonces, viste, era clandestino y no podíamos hablar mucho, pero era todo como por abajo. Ricardo era muy picarón, era un pibe que hacía muchos chistes, qué sé yo, viste, jorobaba, jorobaba. Y yo, la verdad que a mí me encantaba, a mí, yo hubiera tenido un romance con Ricardo Darín sin ninguna duda, si no hubiera estado Gustavo Rosas de por medio. Pero después, al año, donde yo ya había dejado esa relación, él empieza a salir con Susana Jiménez, que tiene una relación brutal, bueno, hasta hoy, ¿no? El tema es que, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo muchos años estuve distanciada con Susana, y después nos amigábamos todo bien, pero nunca se sabía qué había pasado, viste. No me digas. Y yo sabía, era una cosa que, viste, mala onda, mala onda. No me digas. Y yo creo que alguien, alguien a ella, dijo, la Alfa no le gusta, Darín, ojo, y entonces era como que yo no estaba en ningún lado donde estaba ella, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que ellos siguieron, yo no sé, después cuando empezó a salir con ella, yo ya descaí, ya la cosa no me interesó más. Pero viste que la gente mete púas y de pronto dice, bueno, está interesada, le gustaría a tú no, etcétera. Pero la verdad es que yo, ya cuando empezó a salir con Susana, yo ya tenía otra relación porque yo era rápida. Ok, ok. Che, pará, utilizo el tema de Graciela para, ¿alguna vez se les tiró el amigo o amiga de una pareja o algo? ¿Pasaron por una circunstancia parecida, así que digan, hay alguien? Bomba, vos también es lo mismo, ¿eh? Pregunto, en serio. ¿Pasó? Veo caras que no me quieren contestar, rontiendo. Pero si quieren que cambie de pregunta, la cambio, pero veo caras que... No, pero pará, pará, no entendemos muy bien, o sea, ¿qué rol cumplimos nosotras? Nosotros estamos para indagarte a vos, no vos a nosotros. No, no, ¿por qué? A ver, oqueato. Sí. Mirá, me fijo. Sí. ¿Alguna vez la novia, noviecita chonga de un amigo? No, no, jamás. No, no, no. Pero no terminé la pregunta. No, ya sé por dónde va. No, no, no. No, no, encima yo tengo... Perdón, ¿acá sabés quién es el que opina distinto? El Bomba. Para el Bomba está todo bien. Ok. Sí. Para mí está bien, sí. ¿Cómo está bien la novia de un amigo? Nico, Nico, vos... Perdón, perdón, ¿puedo ingresar? Sí, sí. Yo creo que, Nicolás, yo sigo la emoción de Noelia. Yo creo que vos pateás mucho a la pelota afuera, pero a mí me parece que vos debés haber pasado una... ¿Sabés por qué me parece? Porque te interesó mucho la situación. Ah, sí, sí, yo estoy como seguí, ¿eh? Vos debés haber tenido una situación... Seguí por ahí. ...donde ahí tironeaste, tironeaste, estoy segura. No, 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 en esta no quiero entrar, ¿eh? Yo te diría cómo se va. No sé. No, no. Es algo, mirá, es algo que intuimos nosotras que somos de intuición fuerte. No, no, jamás, jamás. Las mujeres de mis amigos tienen... No, 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 para nada. ¿Y vos? ¿Qué? Al revés, digamos. Que se te haya tirado alguna... No, pero escúchame, Nico, pero perdón. Que a vos te guste la novia de un amigo. No, no, ni loco. Pero ni loco. La cara de Grace. La cara de Grace. Pero ni loco. Pero perdón, Nico, sí. Pero perdón. Si te gusta, ¿qué haces? Porque las cosas pasan. No, no te tiene que gustar. La novia de un amigo no te tiene que gustar. Claro. Esas cosas no se manejan. ¿Por qué? ¿Les pasó alguna vez a ustedes? No, a mí... Claro, no se manejan. Mis amistades son como muy, muy, muy íntimas, entonces no me pasaría. ¿Y qué te hace pensar que mis amistades no son íntimas? Las mías son muy íntimas. Las mías tengo amigos de toda la vida, yo también. No, bueno, pero quizá, quizá, de una no tan amiga. No, no, no. ¿No? Perdón, Flor, vos estás muy callada. No, no, no. Si nos vamos a entrar todos, entremos todo al barrio. No, no. Yo ya cuando es para Quilombo digo, no, me pongo mental, cierro la ventanilla ahí. Quilombo, Quilombo. No, chicos. Con la cantidad de chicas que hay, te vas a fijar justo en la... No, es una locura. Es una locura. A vos, Grace, te pasó. Pero bueno, Nicolás, si te puede pasar eso. Sí, es verdad. Pero te puede pasar eso. ¿Por qué no? Lo que yo quiero saber es qué te pasaría, cómo actuarías. Vos hablás con tu amigo, hablás con ella, le decís, mirá, cortemos, no le digamos nada a él. O sos sincero con tu amigo y decís, mirá, acá está pasando algo, ¿cómo lo resolvemos? No sé en qué momento pasé yo a estar en la situación esta, pero lo manejo en donde no hay chance que me guste, no hay chance que me guste porque no, porque en serio, yo en ese sentido soy muy de mis amigos, ni loco, pero lo veo una locura. ¿Sabes qué? ¿Se entiende que alguna locura lo dejo de hacer? Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, porque yo soy de Pueblo y en el Pueblo, ¿viste Pueblo, chicos? Nunca digas nunca. Yo sí, Lucía, ¿qué tiene que ver? No, pará, pará. ¿Viste de Pueblo? Pero déjenme seguir con la historia, chicos. En el Pueblo, es muy de Pueblo, que uno termina relacionándose con una persona que estuvo con algún conocido. No, yo soy de Ciudad, yo soy de Ciudad. Bueno, yo te digo, porque nos vente en todo el país y esto puede pasar y pasa y bueno, relájense, es natural. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿Tenés que hablar con tu amigo o amiga? Sí, siempre con la verdad, siempre, de frente. A mí me pasó una vez, yo salí con un chico, después nos hicimos amigos y siempre quedó como un amor mega imposible. Y en un cumpleaños, después de años de ser amigos, se conoce con una amiga mía y los dos tienen onda y ahí fue como, che, queremos conocernos. Y yo estaba como, y bueno, obviamente. Conózcanse. Conózcanse. Y así salieron un año, no funcionó y se separaron. Ok, bien. Y después te metiste. Pero puede pasar. Para mí está bueno lo que dice ir con la verdad. Claro. Para mí está bueno lo que dice Noe, ir con la verdad, porque uno no maneja, si no sos muy frío, decís, bueno, no, pero te puede pasar, te puede suceder eso. Entonces, en la medida que suceda, para mí ir con la verdad es lo mejor, porque lo mejor que le podés dar a un amigo es la verdad. Totalmente. Y así es como, además, es como que pinchar la burbuja. Lo mejor que le podés dar es un asado a un amigo de noche, no que le vayas a decir que te gusta la carna. Discúlpenme, pero lo mejor que se le podés dar a un amigo, hay mil cosas mejores que decirle que te gusta a la mujer. Yo entiendo la verdad y entiendo todo. Pero en ese caso, en ese caso. Ok, pero no, es un tema que voy a... Mira, antiguamente, antiguamente se decía que cuando terminabas de hacer el amor con una mujer, querías que se convierta en pizza. Era una aseveración machista y anacrónica. Pero lo que acabas de decir, esto de que preferís un asado a la novia de tu amigo. No, no, no a la novia, no, 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 no. A que un amigo te diga. No, no, yo digo que lo mejor que se le puede dar a un amigo es invitarle a un asado, no decirle que te gusta la novia. No, 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 no. Y que venga la novia. Bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Grace, lindo tema desplegamos ya para charlar. Sí, sí, un gran debate. Es más, me gustaría que se genere uno de estos debates el domingo que viene también. Bueno, me gusta. Pensemos a ver cosas que haya pasado en nuestras vidas y que lo traigamos acá para charlar. Hace una lista y manda a la producción y nos mandan a todos los problemas de Nicolás. Yo también la puedo hacer a la lista, a todos, ¿no? De repente son mi problema. Y podemos discutir todos. Grace, excelente, lindo, siempre recordar historias. Bueno, laburo con todo, Grace. Es hermoso. Y sí, es así. Estoy laburando con ustedes ahora. Miren, cuando ustedes sean viejitos, yo sigo así como estoy. Y diga, ¿se acuerdan? Cuando hice un programa, todo puede pasar. Grace va a seguir espléndida. Y nosotros... Yo ya tengo un problema de la cervical. Es tremendo.